Sale David Galván desde abajo, la abre para Galván, que la tira larga para Galván. Galván se lleva uno, se lleva dos, la toca para Galván. Galván levanta el pase para Galván, que se escapa por la punta. Galván manda el centro pasado para Galván. Entra solo, remata de cabeza. ¡Gol! ¡Golazo de Galván! ¡Excelente jugada de Galván para poner el marcador 7 a 0 a favor de Galván! Galván es un hombre Baconator, capaz de devorar media lira de carne fresca y jugosa, dos rebanadas de queso americano y seis tiras de crujiente docino. Nueva Baconator de Wendy's. Y tú, eres un hombre Baconator. Solo en Wendy's, donde comer es más rico.